La tarde de ayer se reunieron los simpatizantes del movimiento Alianza País en la central política ubicada sobre las calles Rumichaca y Alejo Lascano, centro de Guayaquil, con el fin de promulgar los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, que se inscribirán hoy. Entre las novedades, se conoció que el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, renunció a su cargo para participar como candidato a la Asamblea Nacional por el distrito número uno. La gobernación queda más fuerte que nunca, con Juan Salazar en la jefatura política y en la gobernación encargada, y por supuesto vamos a seguir trabajando con todo el ejecutivo desconcentrado. Vamos a participar en el distrito uno, hacer fuerza porque se consolide cada vez más nuestro proyecto político de revolución ciudadana, el distrito uno, la parroquia Febrez Cordero y Mena, todo ese sector popular de la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Guayas.